Nuestra historia comienza como suelen hacerlo estas historias, con un joven y prometedor político. Es un hombre de firmes convicciones religiosas y miembro del partido conservador. Solo tiene un objetivo en mente y no respeta las reglas del juego. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Esto, esto no es Matrix. No, no, no. Es otro programa de instrucción diseñado para enseñarte una cosa. Si no estás con nosotros, eres uno de ellos. Pero el resultado final, la auténtica genialidad del plan, era el miedo. El miedo se había convertido en el arma más poderosa del gobierno. Y gracias a él, nuestro político alcanzó el recién creado puesto de líder. El resto, como suele decirse, es de sobra conocida. Quiero en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciando. Hemos sobrevivido ocultándonos y huyendo de ellos. Sin embargo, son los guardianes. Vigilan todas las puertas, tienen todas las llaves, lo que significa que tarde o temprano alguien tendrá que luchar contra ellos. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. Alimentados por la prensa, el miedo y el pánico se expandieron rápidamente, fracturando y dividiendo el país. Hasta que al final, el verdadero objetivo salió a la luz. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. Sin embargo, el verdadero objetivo era el poder. La dominación hegemónica completa y total. Imagine un virus, el más terrorífico que se le ocurra y luego imagine que usted, y solo usted, tiene la cura. Algunos creyeron que fue obra del todopoderoso, pero fue obra de una empresa farmacéutica controlada por algunos miembros del partido que se hicieron escandalos aventajeros. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Muchas gracias.